bueno amigos y amigas en este vídeo voy a hacer una comparativa de 8 rounds de un canal donde suben test de videojuegos vamos a ver cuál sale mejor si un procesador core i3 de décima generación o un procesador ryzen 3 3300 x así que pues vamos con el vídeo empecemos primero por el procesador ryzen 3 3300 y tiene cuatro núcleos ocho sus procesos su máxima velocidad es de 4.30 gigahercios su precio es de 3000 pesos que viene siendo 150 dólares ahora hablemos del procesador core i3 ahora hablemos del procesador core i3 de décima generación tiene cuatro núcleos ocho sus procesos su velocidad máxima de 3.90 gigahercios tal como están escuchando su precio es de 2.400 pesos que viene siendo 120 dólares cuesta 30 dólares menos que el ryzen tal como están escuchando es más económico y todo eso pero primero tienen que ver estas comparativas tal como pueden ver el procesador ryzen está ganando en esta batalla del juego de battlefield tal como te vas al counter strike global la diferencia es enorme le gana por 76 fps o sea que me estás diciendo la comparativa es enorme si nos vamos al juego de shadow of the town raider van a ver que los fps no cambian tanto o sea la diferencia es casi igualada tal como están observando no es tanta la diferencia que digamos están muy igualados así que se podría decir que en este caso es un empate por así decirlo porque está muy a la medida tiene que verse una diferencia de perdido de unos 10 20 30 o cosas así como para que sea más acá más destacado fíjense muy bien los detalles los fps cargan casi iguales así que esto ahora sí fue un empate y ahora y ahora tal como vemos en el juego de reddit reddit 2 los fps están muy igualados no es por un fps gana el ryzen 3 3 300 x 3 300 x así que pues esto es otro empate y bueno amigos tal como pueden ver en el juego de net for speed hit están viendo de que el ryzen gana por 3 fps tal como están observando aquí y bueno fíjense cómo cargan y todo eso están muy igualados así que pues este es otro empate y pues bueno hago estos vídeos para que vean que procesador comprar y todo eso y que los procesadores de décima generación de inter los nuevos valen la pena su precio es económico 30 dólares menos que el ryzen 3 3300 x pero todo depende qué juego quieras jugar y todo eso porque algunos juegos no requieren tanto y otros juegos si requieren más ustedes acaban de ver algunos ejemplos y todo eso y pues bueno todo depende de cada quien ahora pasemos al juego de far creed new down y ustedes van a ver algo increíble por fin el core y tres décima generación le ganó por dos fps al ryzen 3 3300 x tal como están viendo están muy a la medida así que pues que digamos no le ganó casi por tanto pues solo fueron dos fps y pues bueno en esta ronda pues fue un empate no se puede decir que ganó por tres porque la diferencia no es tan grande así que pues esto es solo un empate pues bueno pero como quiera ganó esta ronda por igual solo un empate ahora pasemos al juego de wizard 3 y pues bueno amigos amigos y amigas están viendo la diferencia ganó el ryzen 3 3300 x por dos fps que no es nada igual que la ronda pasada que nada más ganó por dos fps el de tercera 10ª generación 43 y pues bueno esto no es nada la diferencia tal como están observando cargan igualísimos pues bueno tal como les digo o sea todo depende cuál juego quieran y todo eso si quieren gastar menos dinero quieren ahorrarse un poco más de dinero y así sucesivamente y pues bueno es que también depende el videojuego porque todos te van a cargar diferente con diferentes procesadores tal vez requieras menos memoria ram y todo eso aunque no lo creo mucho pero pues bueno todo depende verdad ahora pasemos al assassin creed odyssey odyssey tal como mario odyssey pues bueno en este caso ganó el ryzen 3 3300 x por tres fps pero igual como les digo es un empate y y y y y Gracias.